¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Hoy Deportes Tolima, Deportivo Pasto. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. ¡Acomodan el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido! ¡Juan Nieto! ¡Brillante cambio de juego! ¡Avanza firme con el balón! ¡Quiere tirar el cintro! ¡Grompo si puede ser! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice Giles son sus compañeros, por favor. ¡Cuida! ¡Atento que se viene! Ese disparo que ve en la defensa. Kevin Londoño. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Esa pelota es buena, cuidado! Y ahí están, moviendo la pelota. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Y ahí se viene el tiro de esquina! ¡Fuerte puñetazo del arquero al balón! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Interceptando el pase. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Esto puede terminar en gol! Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. ¡Roy Banegas! Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¡Lo están presionando cerca del área! ¡Corta bien esa pelota! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡Claro! Y eso pasa cuando se juega al límite. ¡Fuera de juego! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Nieto! ¡Gol! ¡Ahí está el festejo del técnico surtefecto! ¡La presiona el tacómano! ¡Un gol para enmarcar! ¡Es un gol para la galería! ¡Qué bien que la agarró! ¡Otra perspectiva para disfrutar de ese gol! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Esa pelota que va por la manda! ¡Regalado el balón! ¡Ahí se viene! ¡No lo va a tener! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Esta puede ser! ¡Tiene buena técnica para lograrlo! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Atinto acá se puede armar! ¡Gol! ¡Qué me contás Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Veamos otra vez ese gol Y por ahora el marcador está 2-0 ¡Tiro! ¡Keming Londoño! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Maravilloso lo que ha hecho el defensor! ¡Torres! El equipo que mueve el balón en su campo tranquilo, con seguridad es que la victoria les está ayudando a mantener la calma Esta jugada podría terminar en gol ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! ¡Viene el portero! ¡Prosigue! ¡Explican cómo regalan una pelota así! ¡Por favor! ¡Pase bastante! ¡Buel disparo! ¡Gol! ¡Sodeporte! ¡Tolema! ¡Gol! El lindo gol La verdad que lo estaban mereciendo porque aparte lo estaban buscando Y Mario la pelota sí le llegó a tocar al arquero Una verdadera lástima unos centímetros más y lograba sacarla Así como va este partido muchachos yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda Entre tiempo muchas cosas por hablar Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar Francisco Rodríguez Han regalado la posesión Enorme la categoría detrás de esa pelota Poco con este pase y ahora ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Un gol memorable Mario de volea espectacular Si Poco hizo y nada hace con esto ya le sobra ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita aquí va a ser el arquero Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Perdieron la pelota Hay calidad de mágico detrás de ese pase ¡Golazo! ¡Si puede ser! No sirvió para nada el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales Ray Banegas Kevin Londoño Muy buen balón a la espalda de la defensa ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Buena boncha! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil Ahora se va a producir la sustitución Buena pelota entre líneas ¡Hay chance! Esto puede terminar en gol Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Rodríguez Valor interceptado y ha completado la jugada Sin compasiones con la pelota Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla Máxima concentración centro peligroso Cuidado con las opciones Y se va la pelota para saque de arco Esto del arquero es para que le hagan un mape y ande rolando por todos lados Marito empezamos a machar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale Atención que se viene una sustitución Ahí van los pelotos en el área ¿Será que se viene el gol ahora? Qué dura barrida esto merece al menos amarilla Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Yo no creo que vaya al arco este tiro Es una buena oportunidad para tirar el centro Decepcionante actuación de este chico Mario ¿Cómo puede jugar tan mal hoy? Me contás por favor qué ha hecho para jugar tan mal Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador porque realmente entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado lo que viene de la tribuna es para hacer un agujerito Está solo está solo frente al arco Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido ¡Córner en corto! ¡Desde ahí! Se ha cruzado en el camino de la pelota Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Quedan 10 minutos por jugar ¿Escucharon? ¡10 minutos! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Seguino le pegó! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Llueve el córner al centro del área ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! ¡Desde la banda puedes entrar! ¡Buen corte! ¡Justo a tiempo! ¡Grompo! ¡Si puede ser! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Grompelota! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya! ¡Si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Balón cargado de peligro! ¡Hernández! ¡Se ha terminado este partido! ¡Señoras y señores! ¡El árbitro señala el final! Terminado el partido y con sumada la derrota vendrá el análisis ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les ha escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo Mario? ¡Sí! En el calendario cuando uno comienza la temporada pone una X aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar este tenía una X pero no pudo ser el árbitro no pudo ser el árbitro que sea